Para el legislador, la forma en como han operado algunas de estas empresas obligan a tener una mayor presencia a la hora de ejecutar los proyectos habitacionales, distinguiendo que hay ejes que cumplen a cabalidad con su objetivo, que es gestionar, pero no sacar dividendo del futuro propietario de una casa. Lamentablemente han aparecido muchas ejes inescrupulosas que tramitan, que cobran, pero le cobran al postulante, al comité. ¿Por qué? Razones dan miles, que hay que hacer un estudio, que hay que hacer gastos de no sé qué cosa, pero son muchos los casos en que al final todo esto termina en los tribunales, en reclamo, en problema. Y el postulante de una vivienda lo que quiere es casa, no quiere problema. Y por eso lo que estamos haciendo es estudiar toda la normativa que regula las ejes, porque finalmente esto termina encareciendo el costo de la vivienda. ¿Quién pierde? El que postula la vivienda, el que va a comprar una casa con subsidio. Al final esa persona tiene que pagar más para poder optar al subsidio. O la empresa constructora, como también le tiene que pagar a la EGIS, termina rebajando la calidad de los materiales de construcción. Y eso al final afecta de nuevo al primer comprador o a la persona que se va a quedar con la casa nueva. En opinión del parlamentario, el ideal es que este tipo de iniciativas no sufran alteraciones respecto del sentido por las cuales fueron creadas, por lo que se comprometió a trabajar como presidente de la Comisión de Vivienda en optimizar al máximo el tema. Estamos pidiendo una evaluación completa de la norma que regula las EGIS, dejando en claro que hay muchas que hacen bien la pega. Y hay muchos casos en que la municipalidad hace de EGIS, hace el papel, la gestión, asesora los comités y lo hace bien. Hay otras ejes, el Hogar de Cristo tiene una, el Obispado tiene una, que en general no hay reclamo, no hay problema, cuando son entidades sin fines de lugro. El problema es cuando aparece una entidad con fines de lugro, que es una empresa, muchas veces una sociedad de responsabilidad limitada, que está vinculada a la propiedad de la constructora que hace el proyecto. Todo eso hay que normarlo, y hay que normarlo de verdad para proteger los derechos de la persona que finalmente va a optar un subsidio y va a quedarse con una casa.